Tiene que parte el movimiento, para hacer buen movimiento, para que sea un buen movimiento. A mi Dios a la cabeza, y a la vida pues con los botones. Porque el día que la vida se hiciera un cuadro, y en el choco de la que yo conmigo terminado, a lo que me voy a hacer, para que sea un buen movimiento. Entonces yo prefiero hacer cuatro manos y vivir en las cosas. ¡Adiós! Señores de administración, me he presentado. Solo pienso en ti, sin ese tiempo que más gato. Por la mañana entreno y para la tarde un librazo. Y por la noche tu ponierta te estamos en el chico tirando. Tú me saco la buen mano a mi marado. No tengo que llamar, no tienes todo voluntario. No tengo nada para mi cara, no atenta. Ahora la que estás yo, en mi marienta. La nueva luceada, la ochenta, la frita. En un palco de seguridad, igual con la frida. En el cabezado, roma sobre sianera. Y las calles las calles haciendo percusiones detrás. Hoy en día aquí no hace falta mucho. Rico para fans que no saben lo que es tuyo. Tú y yo no somos iguales. Yo tengo más con la voz que tus signos oficiales. Mi cadáver se mide por cardenales. Te fue nominada la prueba de los finales. Y vuelto al futuro solo pa' encontrarme. Con la apertura no te ha capat de cera al coche. ¡Kritshugger! 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 Esto es muy... ¡Kritshugger! Mira, yo respiro, pero me abandono Hago las series hasta el final, aunque me quede solo Respalda a los que van conmigo sin protocolo Unimos a los que van contigo sin que dan coro Tú no escribes mejor que yo, Nicolás de Globo Tú haces juegos de palabras, yo los pongo a tono Me necesitan pa' que los podídeno los toros Y tú no consigues eso, ni pagando 200.000 pavos de pavos Habremos claro, siempre regalo Vale lo que tengo, vale lo que tengo, cabrón Tengo callos en las manos, ansiedad de visión Pero hoy por hoy que hay nadie que ganó a hacer esta división Tengo tu molla con ventre pa' que lo intentes Puedes seguir siendo un flojo siempre La gente lista siempre va a ser humillente Y un piso para mí, al menos yo que fui de frente A mí, chicos, tengo disciplina Especialista en el go Si yo no doy ejemplos, que no falta mi rutina ¿Cómo es? Que no los trancos De gimnasio como el sol de hoja mina Y luego los trancos Si yo no los trancos, vuelvo la bobina Y el sol de cobre Algunos se pensaban que en esto éramos dos nubis Que vimos una jornada y después va a hacer al looping Otros imaginaban que nacimos ya con looping Y yo vivo hasta el regime Tengo un party de cantar mi urbis Cuarto siglo he hecho como el macabre Y yo tengo un Kelly con el estudio Es un estudio con Kelly Y me voy a decir con tanto que no estudian los chiquillos Tengo aquí por dimensitación Tengo aquí por dimensitación Tengo aquí por pelillos Tengo aquí por dimensitación Tengo aquí por pelillos Tengo aquí por el barrio y no están en perfecta Tengo aquí por la disciplina de un marabalista chino ¡Nosotros somos niños inquietos! Queríamos que esto Y aún seguimos con el hambre Ahora que no nos venimos a veces el empujo a un vitano no ayuda A veces te cortas las arras y te subes más ¡Altura! Con las diferencias entre el office Y las diferencias en duda Nenas Chajaja Durra el único office que me van, ¡BENUDO! Asegúzano yo escucha desde esta tarde Y a mi ella me escuchaba desde el pie de tu madre Soy de más estabilidad que avisarte Un panorama sin nosotros ¡PROX! ¡Es impensable! ¡PROX! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!